... Muy buenas señoras y señores, bueno, que tengo aquí al secretario general del Partido Socialista Obrero Español... ...en la región de Murcia y a su vez es el número uno de la Asamblea Regional... ...no sé si es portavoz o no, se llama Diego Conesa. Don Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tiempo sin hablar con usted, señor. Sí, las semanas se pasan rápido y sobre todo cuando a uno le gusta volver a sitios donde tiene la oportunidad... ...como en este caso me da de poder dirigirme a tantos vecinos y vecinas de Totana... ...y también de otros municipios de mi pueblo, de Alhama. Sí, como tengo aquí una infinidad de preguntas que puedo hacerles... ...lo primero quiero, por la actualidad, ¿no? Hoy hemos escuchado y hemos visto a la consejera de Educación que dice que... ...bueno, que mucho tiempo no han tenido para recabar toda la información... ...y presentársela a las ministras, porque el día 17 se cumple el mes que les dio de plazo. El tema del PIN parental, ¿cómo está? ¿Nos aplican el 155? ¿Vienen los hombres de negro? ¿Nos recortan las ayudas del gobierno? Lo que ha venido ha sido una barrida de imagen para la región de Murcia, ¿no? Creo que ha sido muy lamentable ser portada en titulares nacionales e internacionales. Yo he estado en Berlín, en la Feria Hortofrutícola, y allí se hablaba de esta cuestión. Me hablaba de este asunto el embajador de Alemania, porque era una cuestión que... ...que preocupa mucho en otros entornos, como en el de Alemania, en el que allí es impensable... ...que el equivalente a Casado, que es la Angela Merkel, o los liberales, que es el equivalente a Ciudadanos... ...pacten con la extrema derecha, como se ha hecho aquí, y sobre todo que asuman sus postulados. Es decir, que es muy grave lo que ha hecho el señor López Miras, de decir que es suya la idea del PIN parental. Un problema que se ha generado en las aulas, que no solucionará nada, que lo único que hace es generar crispación... ...y sobre todo vulnerar derechos fundamentales de la infancia, derechos fundamentales de los menores... ...que están ahí, que son principios constitucionales asumidos por la comunidad internacional. Y eso es lo que no podemos permitir. Vamos a seguir insistiendo y seguimos advirtiéndole al gobierno regional. Es una línea roja que no puede pasar un gobierno legítimo, un gobierno constitucional... ...de una comunidad autónoma, no lo puede superar. Eso lo estamos advirtiendo. Y hemos hecho un esfuerzo de generosidad en el Grupo Parlamentario Socialista y hemos dicho... ...si ustedes aparcan, quitan totalmente el veto parental y otras cinco o seis cuestiones menores... ...aunque algunas de ellas importantes, nosotros estamos dispuestos a ayudar para sacar adelante los presupuestos. Pero esta línea roja no la pueden pasar. Y si la pasan, pues tendrá sus consecuencias, evidentemente. Ahora hablaremos también del tema de presupuestos, que esto nos interesa mucho a los totaneros... ...porque, sinceramente, en el tema de presupuestos regionales, Totana, como no lo ha visto por ningún sitio... ...ustedes los de Alamá, se pueden dar con el canto en unos dientes con la creación de un nuevo colegio. Aquí es que no veo números ni verdes, ni brotes, ni nada. Pero le digo que si en Alemania... ...el que ha pactado con la extrema derecha ha tenido que dimitir, aquí, el tripartito este que ustedes decían... ...que diga el señor López Miras, don Fernando, que nos van a aplicar 155, ¿esto cómo se lleva? Mire, en política, en la vida, en una empresa... ...yo he sido 17 años gerente de una empresa, antes de estar aquí en política... ...hay que ser muy responsable y muy riguroso con las cuentas, con las cuentas de una empresa... ...de una casa y, sobre todo, en las cuentas públicas, cuando las gestiones. El desastre de Totana que hay, que es un desastre total y absoluto, es fruto de 12 años... ...de derroche, de despilfarro, de desastre total y absoluto, ¿no?, de pensar que esto era un cortijo... ...y eso se está pagando y lo van a pagar al menos dos generaciones de totaneros en los próximos años... ...y eso es una desgracia. La desgracia que tenemos en la región de Murcia es el derroche, el despilfarro, la mala gestión... ...que llevamos durante 25 años y es cierto, hay cierta infrafinanciación que ahí está... ...y no hemos puesto a disposición para trabajar y hay un compromiso en que eso se pueda mejorar. Eso de que le faltan recursos a la comunidad autónoma, pero le faltan recursos desde el año 2014. Desde el año 2014, desde el 14 hasta el 18 lo podría haber afrontado el gobierno de Mariano Rajoy... ...que para eso era el gobierno de España y no lo hizo, ¿no? Venga, les pregunto porque hay un tema que es muy importante, ¿no?, que tampoco se pueden dar acuerdo. Ciudadanos que decía que sí, que no, y está ahí dudando. Uno no sé cómo un ciudadano duda tanto, pero es el tema del Mar Menor. El tema del Mar Menor, compromiso de cumplir. Ustedes siempre dijeron, oiga, hay un tema que hay que cumplir. El partido, el señor Fernando López Mira, dijo que se comprometía a redactar una legislación... ...y que lo iba a cumplir antes de la Navidad. O sea, salió que lo había cumplido. Ustedes dicen que la propuesta del Partido Popular llega 30 años tarde. Sí, eso ha comentado la ministra, efectivamente, porque lo que la ministra decía es que en el año 87, en 1987, gobernando en la región de Murcia, estamos hablando hace 32 años... ...hizo una... aprobó el gobierno socialista de la región de Murcia una ley de protección integral del Mar Menor que desde el primer momento intentó tumbar el Partido Popular. La llevó al Tribunal Constitucional, aquel conocido como Federico Dutrillo. No la tumbaron, y ya cuando entró en el gobierno... ...en España, en la región de Murcia, en el 95, y pudo en el primer momento, en el 2001, después de aprobar la ley del suelo arnal, en el 2001, se lo cargaron. Todo eso es el tiempo que hemos perdido en esa protección de la laguna, en esa planificación de la producción agrícola, de la producción turística, del urbanismo... ...todo eso es lo que llevamos perdido. Pero mire, yo en un momento determinado dije, digo, si en dos meses no hacen ustedes algo, no hacen ustedes algo, presentaremos una moción de censura. Han hecho tarde y mal, porque planteamos unos presupuestos que no lo han hecho, que lo han vinculado al veto parental, al PIN parental... ...y también lo que han llegado a hacer es una ley de protección del Mar Menor sin consensuar. Le hicimos un ofrecimiento para consensuarla, para sacarla adelante, no aceptaron las posiciones y los planteamientos que nosotros hicimos... ...y tampoco han aceptado la de las comunidades vecinales y buena parte de la comunidad científica. Eso no lo podemos admitir. Vamos a ver ahora, en el trámite parlamentario, qué actuación es la que tiene Ciudadanos. Ciudadanos, por cierto, que vino para regenerar la vida política en la región, para un cambio en la región de Murcia... ...y no apostó por el cambio ni por la regeneración. Todavía está a tiempo de poder hacerlo. ¿De qué solución están ustedes más de acuerdo? ¿De lo que dice el Gobierno regional o lo que dice la Confederación Hidrográfica del Segura? La Confederación Hidrográfica del Segura está actuando, está trabajando, está llevando a cabo los proyectos, los planes... ...los estudios necesarios para poder poner en marcha muchas de las medidas del conocido como plan de vertido cero. Lo único que estamos escuchando de la región de Murcia es decir que tiene que hacerlo el Gobierno de España... ...y tiene que saber todos los vecinos y vecinas de Totana que la política agrícola, la política ganadera, la política pesquera... ...la política de ordenación del territorio y la planificación urbanística general, la política turística... ...todos son cuestiones y competencias de la comunidad de autónomos. Si hubiera hecho sus deberes en estos 25 años, el mar menor no estaría con esta. Señor Conesa, usted que tiene más influencia amigable y de partido con el señor Sánchez... ...porque nos le dice que no nos lleve tantos problemas, como oigo por ahí en algunos políticos de la región... ...que la culpa no es del Gobierno, es del señor Sánchez. ¿Qué tiene que hacer el señor Sánchez? ¿Apartarse de la política? Igual que para los catalanes España nos roba, ¿no? Estamos en la misma dinámica, la misma dinámica de buscar siempre un culpable, un enemigo. Mire, todos los totaneros lo saben, todos los murcianos lo saben, aunque se les quiera tomar... ...por tanto, que no lo sepan. Mire, el Partido Popular lleva 25 años en el Gobierno regional en Murcia, 25 años. De esos 25 años, lleva 15 con el Gobierno del Partido Popular, con José María Aznar y con Rajoy. 15 de 25. Y el problema va a ser Zapatero en su momento y ahora Pedro Sánchez... ...vamos a tratar como se merece a los ciudadanos de esta región. Sí, usted ha defendido en el Congreso, querido, la eliminación del aforamiento. ¿El aforamiento? ¿Esto me lo puede explicar el significado y la importancia que va a tener para los diputados y los políticos que estén en la Asamblea? ¿Van a pasar a ser ciudadanos como yo de calle y como los que vemos por ahí pasear por la calle de mi pueblo? El aforamiento es una figura, es una protección especial, no es que tengas inmunidad ante la justicia, sino simplemente que lleva un procedimiento distinto a la hora de valorar los delitos o las imputaciones que pudieran recaer sobre diputados regionales o miembros del Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Sobre 57 personas, vamos. Es una cuestión que es muy difícil de poder explicar, muy difícil de hacer pedagogía en estos tiempos y una vez que el funcionamiento de la justicia es distinto al que teníamos hace 50, 60 años... ...yo creo que procede coger y retirarlo para demostrar que no queremos privilegios, sino que lo que queremos es recuperar la confianza de la ciudadanía. Por cierto, aproveché esa oportunidad que me brindaba de estar en el Congreso de los Diputados para, eso sí, reclamar más medios materiales y humanos para la justicia. Que bien sabemos, por ejemplo, en el Partido Judicial de Totana, la importancia y la necesidad que tenemos de esos recursos para desatascar los juzgados, porque la justicia que tarda no es verdadera justicia. Y es muy importante para tanto caso de corrupción que hemos tenido en la región y también para la actividad económica. Estoy viendo que me decía mi padre, que en par descansé, nene, las mentiras tienen las paticas cortas. O muy cortas. O muy cortas, es verdad, ¿no? Digo esto porque usted cuando fue delegado del Gobierno nos dijo a los totaneros muchas mentiricas, o nos dice a los murcianos como número uno algunas mentiras, aunque sean piadosas. El tema de la línea del AVE, esta que dice que es la línea del AVE, que parece ser que el fin del proyecto que se dijo, que no está eso claro. ¿Cómo está el...? ¿Mintió usted o no nos mintió a los totaneros? Mire, como delegado del Gobierno tuve el honor de visitar los 45 municipios de la región de Murcia en 10 meses. En el caso total estuve en 17 ocasiones en 10 meses, muchas de ellas vinculadas a ver, escuchar, atender, darles las explicaciones y asumir compromisos con vecinos afectados por ese trazado del AVE, que sorprendentemente en 2017-2018 cambiaron el trazado que tenía previsto en 2011. Asumí compromisos, estuvieron aquí los responsables de ADIF en el Salón de Plenos y se dijo que se iba a revisar y estudiar ese proyecto. He sido cauto durante todo el tiempo que se ha trabajado, pero hoy puedo decir que va a ser una realidad ese cambio de trazado y que ese trazado que temían todos va a pasar al trazado a la zona por donde iba 2011. Y va a ser un trazado que va a mejorar muchísimo porque va a haber más zona de viaductos, más drenaje donde va a poder pasar el agua, menos almacenamiento de agua en los casos de lluvia. Y voy a poder mirar a los ojos a aquellos vecinos y sobre todo vecinas que lloraban, que lo pasaron muy mal, que estuvieron enterrados en el ayuntamiento y que creo que podemos sentirnos todos orgullosos, todos los vecinos de Totana, esas personas afectadas. Y por qué no decirlo, aquellos que estuvimos e impulsamos políticamente un cambio en la línea que iba antes para decir que a ese tema se le ha dado una solución. Sí, y se le ha dado una solución. Le voy a preguntar por un tema que a muchos totaneros, sobre todo agricultores, les interesa, que es el trazado de la línea de alta tensión, de la línea zarzadilla de Lorca, Totana. Esto está ya solucionado, está resuelto, ¿qué se va a hacer? Yo he sido muy claro, muy tajante en este sentido, aquí en Totana, en Aleido, pero también en Lorca, a los empresarios de Lorca se lo he dicho. El trazado en el sentido que está ahora mismo es un sinsentido. No puede ser que un trazado cruce toda la sierra y rompa como tal lo que es un capital que es de todos, más allá de los aleanos o de los totaneros, que es Sierra Espuña, Yacimiento de la Vestida, con su impacto visual y demás. Eso no puede salir en ese sentido. Las noticias y las resoluciones han ido en ese sentido por parte del Ministerio. Está en la fase en la que pueden presentar alegaciones y recursos la empresa, pero lo que yo siempre he planteado y sigo defendiendo es que ese proyecto, como cualquier proyecto de mayor dotación y infraestructuras fotovoltaicas, son buenos, son necesarios de cara al futuro, pero hay que planificar, hay que establecer territorios donde se puedan poner, implantar esas plantas fotovoltaicas. Y hay uno que es estratégico, que siempre lo hemos trasladado, que es el eje entre Caravaca y Lorca, o entre Lorca y Caravaca. Muchos terrenos, terrenos de secano, terrenos donde hay explotaciones porcinas que pueden compaginarlas, propietarios que pueden crear esas cooperativas para hacer pequeñas extensiones de placas fotovoltaicas, que pueden ser un complemento a su actividad ordinaria de secano, de cultivos de secano y también de explotaciones ganaderas. Y ahí, en ese eje, es donde se debería de conectar esa instalación fotovoltaica o ese proyecto de la zarcilla. Es ahí donde debería de conectarse, hacia allá, no cruzando los dos municipios. Le decía yo que usted a lo mejor tiene mando en Madrid con el nuevo gobierno, ¿no? Para que nos financien mejor a los ayuntamientos. ¿Usted piensa que va a haber más financiación a los ayuntamientos con este gobierno progresista, que no nos van a dejar esos ayuntamientos que estamos, eso sí, orgullosos de ser de los más endeudados de España? Mire, eh... No sé si orgulloso entre comillas, lo pongo. No quiero que luego me digan cosas. Lo que sí ya ha mejorado ha sido una mayor dotación de recursos para la comunidad autónoma de este gobierno, para el 2020 y también para el 2019. Un 6% con respecto a lo que había en 2018. Y el compromiso de mejorar esa infrafinanciación que tiene la comunidad autónoma, para mejorar la sanidad, la educación, los servicios públicos. Lo que muchos vecinos no saben es que eso de las diputaciones provinciales, las diputaciones provinciales es un órgano que tiene recursos directamente del Estado y que reciben las provincias. En una comunidad como Andalucía, con ocho provincias, cada diputación provincial recibe un dinero para servicios que son para todos los municipios. En la comunidad autónoma, como somos una única provincia, ese dinero se le da directamente a la comunidad autónoma. ¿Tapos cargamos cartas de nada? ¿Sabe usted cuánto dinero recibe la comunidad autónoma en el equivalente para la diputación provincial? No sé, yo he oído al gobierno que dice que no hacen falta 80 y tantos millones que no se han dado. Eso es otra cosa. Lo que recibe todos los años el gobierno regional, en concepto o en el equivalente de diputación provincial, son más de 200 millones de euros. ¿Sabe usted lo que se destina o lo que se dedica a plan de horas y servicios para mejorar las carreteras, los caminos y las cuestiones que debería dedicarse el equivalente a la diputación provincial? En estos últimos presupuestos, 6, 7, 5, 8 millones de euros. Ah, pues está bien. Hay un desfase ahí de 190. Las cosas como son. Lo que ha hecho este gobierno para un municipio tan afectado y tan endeudado como el de Totana ha sido facilitar lo que es el pago y no computar tener que pagar durante estos próximos años 2 millones de euros cada año. Es decir, que el ayuntamiento Totana, en este año 2020, por ejemplo, va a tener capacidad, una mayor capacidad para 2 millones de euros no tener que destinarlos a cancelar préstamos ni a pago de intereses y poder destinarlos a mejorar los servicios de Totana que también se lo merejó. Oiga, lo que quiero hacerle una pregunta antes de ir a la publicidad, por esto de lo que decía el Quijote Sancho con la Iglesia, hemos topado, ¿no? El tema de la eutanasia, ¿qué le parece? ¿Esto es quitar vida o hacerle la vida más, o la muerte más agradable a las personas que están desfenestradas, por llamarlas de alguna manera? Esto es un derecho, es un derecho que se otorga, un derecho de ciudadanía. Igual que fue un derecho, un derecho el aborto, porque nadie obliga a que nadie se divorcie, con el divorcio en el año 81, es un derecho el matrimonio de personas del mismo sexo, nadie obliga a casarse con una persona del mismo sexo, es un derecho como el aborto, porque nadie obliga a nadie a abortar y nadie obliga a tener que aplicarse la eutanasia, es un derecho, es un derecho de ciudadanía, para casos que se sabe, casos que tienen muchas familias y que han vivido esa situación, es un derecho, un derecho para poder ejercitar, justo lo contrario de lo que no es ningún tipo de imposición, no es ningún tipo de obligación, las obligaciones las marcan las derechas. Es que, referente a esta pregunta, esta mañana hablaba yo, en un coloquio me decía un amigo, hombre, sí, es verdad, porque usted rectifíqueme si no lo digo bien, cuando se aprobó la ley del aborto, la ley del matrimonio gay y todo esto, no mandaban la derecha, pero me dicen que con la muerte lo está haciendo la izquierda, aquí nos salvemos, todos esos derechos han sido impulsados con gobiernos progresistas, es cierto que la ley del divorcio fue en el 81, que fue UCD, había una familia socialdemócrata dentro de la UCD, que lo impulsó, pero era una reivindicación natural que había, o la del aborto, pero vuelvo a repetir, son derechos de ciudadanía, que nadie obliga como tal a tener que ejercitarlos, simplemente los usa como un derecho de ciudadanía a aquellas personas que creen que de esa forma su vida va a ser más digna. Sí, mire, vamos a hacer un pequeño acto, porque le quiero hacer una pregunta cuando volvamos, es que qué le parece la foto del año 2001 o 2008, no recuerdo muy bien, de don José María Aznaz con el señor Chávez, en tanto que se le critiquen a ustedes que son chavistas, promaduros y no sé qué, ahora me lo dice, vamos a ver un poquito agua, no se me vayan ustedes que regreso aquí con el secretario general del Partido Socialista en la región, Diego Conesa. Bueno, yo estoy aquí con el secretario general del Partido Socialista en la región, le hacía la pregunta esa, ¿ha visto usted la foto de don José María Aznaz con el señor Chávez? La he visto por muchos whatsapp también, sí, la he visto. ¿Es un montaje fotográfico o de verdad? ¿Esto es como lo de la isla de Portugal? No, solo hay una diferencia, esas fotografías de hace 20 años, la diferencia de una a otra es que en aquel momento era la primera vez que el Partido Socialista estaba en la oposición con respecto al Partido Popular y sabía que la política internacional era una política de Estado y no entraba en ese juego. ¿Cuándo empieza a entrar en juego? Cuando pierde la derecha el poder. ¿Cuándo ha perdido la derecha el poder? Ahora. Y entonces está bravando con el tema de Venezuela. Pero mientras que esté con estas cuestiones sabiendo lo que sabe la derecha, los responsables políticos de la derecha que lo saben, que se les da toda la información, es señal inequívoca de que no está centrada en los problemas de la ciudadanía. Es lamentable que en una sesión de control al gobierno, esta misma semana, con el problemón que tenemos en el campo y en la ganadería en este país, con el tema de los precios, y que allí esté el ministro para dar las explicaciones y que todos estén para ver lo de Venezuela y cuando llegue el momento de coger ya las explicaciones y debatir sobre el tema del campo, se vaya a toda la derecha, tanto el PP como Vox. Sí, porque usted ha estado en una feria en Alemania y ¿qué le parece el tema de los precios agrarios? Bueno, el tema de los precios agrarios es un tema complicado, un tema que no es fácil, en el que indudablemente hay varios miembros en la cadena. En última instancia, el consumidor, antes del consumidor está el distribuidor, la gran superficie, que tiene un papel muy importante, muy importante, porque esta queja, esta petición, que el problema que hay en España, también lo tienen los agricultores franceses, los agricultores alemanes, estuve allí y era una situación, un problema que había allí, con lo cual todos los miembros de la cadena tienen que ser conscientes de que el agricultor, el primer paso, tiene que tener una vida digna, tiene que tener unos ingresos dignos para poder dar y ofrecer unos empleos dignos a sus trabajadores. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y lo fácil sería decir, oye, pues vamos a poner unos precios fijos para los productos, no es el camino en una economía de mercado abierta como la que tenemos en España y la tenemos en Europa. Creo que es hacer una aportación por parte de cada uno, que haya mucha transparencia en la información y los datos que puedan haber, y que, por supuesto, se profesionalice el sector, se trabaje en un sentido más cooperativo, se agrupen, como tal, los agricultores para poder tener capacidad de fijar unos precios mínimos, que esa es un poco la línea, el camino que ya ha avanzado en estos últimos años el sector lácteo, el sector de la leche, aunque por el camino han caído muchos ganaderos, como también tenemos un proceso de concentración de la agricultura, cada vez son grandes empresas las que, a su vez, arriendan o integran a pequeños agricultores que le producen como tal a eso. El gran productor, el integrador principal, tiene que ser consciente de que no puede siempre apretar al eslabón más débil, porque ese eslabón tiene que vivir, porque es necesario, y también por una cuestión de dignidad. Sí, oiga, le pregunto, ¿hace falta algún interlocutor válido con que tenga un poco poder, no digo mucho, pero que tenga poder de decisión para solucionar el tema de las líneas de la catenaria, Clave? Mire, yo he vivido el tema de la catenaria en paralelo, en paralelo al trazado ferroviario del AVE, al cambio del trazado, y hay una diferencia que yo creo que van a entender todos los ciudadanos de total entre una y otra. En las dos ha existido una voluntad inequívoca, una voluntad inequívoca, voluntad mía personal, de poder solucionar el problema. En la del AVE, en la del trazado ferroviario del AVE, teníamos una gran ventaja, de que años anteriores había otro trazado, había otro proyecto, había otros estudios, había otro impacto ambiental sobre el trazado del AVE. Aquí la decisión era tomar, en virtud de la nueva normativa, de si cambiábamos a la anterior o no cambiábamos a la anterior, y se mejoraba, como que finalmente se va a mejorar, y va a ser un trazado muy bueno, que va a mejorar mucho lo que había proyectado anteriormente. ¿Pero por qué? Porque había unos estudios ambientales, porque había unos proyectos anteriores de otra alternativa. ¿Qué pasa con lo de la catenaria? Pues el mismo interés se ha mostrado siempre, siendo yo también incluso delegado del Gobierno, y le planteamos a ellos, oye, aquí hemos conseguido el compromiso, por parte del Ministerio, por parte de ADIF, de que se plantee otra alternativa, que sea viable técnicamente, viable jurídicamente, y viable también financieramente. Si hay una alternativa, que puede serlo, como es el caso del AVE, que tenemos el trazado del 2011, pues están dispuestos a estudiarlo. Pero hay que tener mayores dosis de responsabilidad y de ejercicio de responsabilidad cuando se gobierna. Y cuando uno gobierna y está en un ayuntamiento, y sabe que existe este trazado o estos estudios, como era en el año 2012, en el año 2013 o en el 2014, que es cuando se redacta el estudio de impacto ambiental, ahí hay otros ayuntamientos que han hecho gestiones, que han estado encima de esto para hacer valoraciones y sugerencias, y en aquel momento, ni propietarios, ni propietarios, ni tampoco el ayuntamiento, hablamos del 2013-2014, formularon alegaciones en ese momento. Y esa es la gran diferencia, que en un momento, de cara a lo de la catenaria, había unos plazos importantes y no hay un plan B, no hay una alternativa ahora, no hay un estudio de impacto ambiental, como sí lo había en el trazado del AVE. Yo soy así de claro, en todo lo que hemos estado implicados en este sentido, a la reunión me consta, porque si lo he hablado con el alcalde, que estuvo en una reunión en Madrid, y le dieron las explicaciones técnicas, y le dijeron esto mismo, que estoy comentando yo ahora mismo, que en 2014 era el momento, y en 2013 de haber hecho las alegaciones, las aportaciones, para haber modificado aquello, si era posible en todo caso, técnicamente haberlo modificado. El no haberlo hecho en ese momento, y no tener alternativa ahora, nos hace que técnica, jurídica y financieramente, eso muy posiblemente no sea viable. Pero trabajarse, se ha trabajado de la misma forma, y la información está a disposición. Ahora, otra cosa es, responsables, e incluso afectados, afectados ahora, que no tomaron el partido, o no se les estuvo en cuenta, cuando tenía que haberse hecho, en 2014, y no ahora, ya en 2020. Claro, porque hay un refrán que dice, y ahora va, si se lo dice al maestro Almero, porque entonces, en el 2014, el fallo, por desconocimiento, o por las razones que fuere, no lo sé, pues la tendría el equipo de gobierno, que estaba mandando en Totana, que no le informó, a los vecinos, que tampoco tenían por qué leerse, el boletín oficial del Estado, todos los días, para saber, que tenía que hacer las alegaciones. Bueno, aseguro que hay pequeños vecinos, pero también en este caso, habrá propietarios más grandes, de terrenos, de empresas y demás, que tienen sus cabinetas, para poder valorar, y actuar de esta manera, ¿no? Pero bien es cierto, digo, es que voluntad política, voluntad política, ha existido siempre, conmigo a la cabeza, para una cosa y para otra. Entre comillas, entre comillas, la posibilidad, de que haya sido una realidad, el cambio, y va a ser una realidad, el cambio de trazado del AVE, para retomarse, a su originario en 2011, es que teníamos, otro plan, otra alternativa, teníamos, el plan, y el proyecto del 2011, los estudios ambientales, del proyecto del 2011, si no hubiéramos tenido, esa alternativa en 2011, y se hubiera planteado ahora, hubiera sido imposible, pero es que la teníamos, lo que se ha hecho, ha sido mejorarla ahora, donde no teníamos el plan, ni desde 2013, ni desde 2014, era en el caso de la catenaria. Digo una cosa, me ha hablado usted antes, al principio de la entrevista, del tema de los presupuestos, se van a aprobar, se han aprobado, la mano que usted tendió, la continúa tendida, o, sigue tendida, otra cosa, ¿dan los números, o no dan los números, para una posible, moción de censura? Ah, pensaba que se daban los números, para cuadrar, no cuadrar el presupuesto. Bueno, eso, usted me lo cuenta, y es que los números, no dan nunca, para cuadrar los presupuestos. La situación, de la comunidad autónoma, es catastrófica, por una nefasta gestión, cuando uno no se cree, lo público, cuando uno, cree que lo público, es una forma adicional, o complementaria, para hacer negocios, a través de lo público, pues pasa lo que pasa, y 25 años, se están pastiendo, mucha mella, en esta región. Esos presupuestos, ante la vergüenza, regional, la vergüenza nacional, y la vergüenza internacional, y el bochorno, que está produciendo, esa actitud, impuesta, por vos, por la extrema derecha, sobre el veto, el veto parental, ante la gravedad, de la situación, ante la gravedad, de que estamos advirtiendo, al gobierno regional, de que está, cruzando una línea roja, de legalidad, de vulneración, de derechos, de derechos fundamentales, ante esa gravedad, por responsabilidad, el grupo parlamentario, que me honro dirigir, ha hecho un ofrecimiento, al gobierno regional, y le hemos dicho, si usted aparta, lo del veto parental, si usted no, aparta de criminalizar, a cuatro, a cuatro menores, sin familia, que huyen de la miseria, y que los quiere criminalizar, y quiere dar a usted un problema, y cuatro aspectos concretos, concretos más, nosotros, estamos dispuestos, por responsabilidad, en sacar adelante los proyectos, pero olvídese de esto, olvídese de este disparate, no pongan el disparadero, a la región de Murcia, no arrastre más, la imagen de la región de Murcia, no manche más, la imagen de la región de Murcia, que bastante manchada, la tenemos ya, con lo del más menor, y ese ofrecimiento, sigue en pie, ese ofrecimiento, tendrá lógicamente, una fecha caducida, que es, el periodo de presupuestos, oiga, que le parece la noticia, que hemos leído esta tarde, que Estrasburgo, avala, bueno, la devuelta en caliente, de los inmigrantes, a sus países de origen, una vez que han saltado la valla, bueno, son cuestiones de derecho internacional, que hay que valorarlas, hay que valorarlas, pero para mí, y ante todo, primordialmente, es que detrás, de cada una de esas personas, hay una vida, hay un sufrimiento, hay un sufrimiento, y hay una dignidad, que intentan buscar, y eso, tiene que estar por encima de todo. Sí, como yo, le hago esta pregunta, porque, vienen buscando, una vida mejor, y un salario más digno, oiga, usted conoce a la señora, Celia Ferreira, Ferreira, ah no, se lo voy a decir, que la presidenta de los, de los empresarios, dijo una frase, que la subida de 950 euros, salario mínimo, bueno, digo que, que no estaba de acuerdo, porque, los obreros, no pueden escupir, en la mano, de, las personas, que le dan de comer, si yo lo miro, como obrero, que digo, que necesito, que usted, por ejemplo, que es mi patrón, me pague menos, para que usted, se enriquezca, y yo me aprovezca, esto que le parece, esta palabra, esta frase. Yo antes de, de asumir responsabilidades políticas, como alcalde de Alhama, como delegado del gobierno, y ahora como líder, de la oposición regional, aún habiendo ganado las elecciones, he sido gerente, de una empresa, durante 17 años, y, comenzamos sin trabajadores, y luego éramos, 18 compañeros, de, de trabajo, y yo sé, y me pongo la piel de cualquier empresario, que no hay mayor satisfacción, de, que, que la de, poder subir, y subir el sueldo a un trabajador, porque, porque se puede, y, pero también, hay que tener ciertas reflexiones, en cuanto a la dignidad, en cuanto al empleo digno, en cuanto a, a, a la desigualdad, y creo que tenemos que trabajar, como región, como país, para buscar esa decencia, esa dignidad, y la dignidad, en muchos casos, se consigue a través de un empleo, de un empleo, un empleo digno, y hay que ponerse en la piel, en la piel de ese trabajador, que, hace dos años, cobraba 780 euros, y ahora puede cobrar 950, de 780 a 950, a una familia, a una persona, la vida le cambia, lo que hay que hacer es, ayudar, y tejer, tejer las alianzas, y las estructuras administrativas, y económicas, y de infraestructuras, para que pueda haber muchas, muchas empresas, que no paguen 950, sino que paguen 1300, 1400, o 1500 euros, oiga, cuando, cuando dicen, los políticos, y sobre todo, los empresarios, y, y los datos, del paro, ¿el paro, preocupa en la región? En esta región, hay muchas preocupaciones, estamos a la cola, de innovación cultural, es el último dato que tenemos, estamos a la cola, o somos campeones, en fracaso escolar, estamos, entre las 20 comunidades, o regiones, de la Unión Europea, de la Unión Europea, con mayor tasa, de desigualdad, y riesgo de exclusión, uno de cada tres hombres, y municipios de la región, no llegan, bien, a final de mes, o directamente, no llegan, a final de mes, esos son datos estadísticos, que tenemos en esta región, que se quieren tapar, y esa es una realidad, es una realidad, hay más de 100.000 personas, en el desempleo, pero el problema, no es ya solamente, el drama, de esas 100.000 personas, es que hay muchos, trabajadores pobres, y precisamente, la finalidad, de subir el salario mínimo, interprofesional, es sacar, de esa precariedad máxima, a trabajadores pobres, si malo es, no tener trabajo, es horroroso, tener un trabajo, y no poder llegar, a final de mes, y darle, lo mínimo, lo mínimo vital, a tu familia. ¿Le gustan las frases? Sí, claro que me gustan. ¿Usted, qué le parece la frase, que dijo, una concejala, de su pueblo, de Alhama, la cátedra, es para los catedráticos, usted la comparte, aunque no comparta, sus ideas políticas? Yo, la reflexión, que quiero compartir, contigo Bartolo, es que, es una gran responsabilidad, y un gran honor, ser concejal, de un municipio, ser diputado, o ser cualquier cosa, y lo mínimo, que deberíamos, de tener, en esos casos, es, la preparación, o al menos, prepararnos, prepararnos, las cosas, que vamos a decir, porque a final de cuentas, somos representantes, de la ciudadanía, y es muy triste, que la imagen, o la representación, de una parte, de la ciudadanía, de la meña, diga esas cosas. De las frases, porque, he leído otra, que me ha llamado la atención, que es, una que dice, Álvarez de Toledo, que dice, que pide la retirada, urgente, del título, de expresidente, al señor Zapatero, y, y bueno, y yo así hablando, digo, ostras, es que, se tiene título, por ser expresidente, eh, yo, considero, considero, una desgracia, para este país, y también, para la región de Murcia, la deriva, que ha tomado, un partido tan importante, como el Partido Popular, a ver, que burrada, más gorda dice, para poder tener un titular y un debate, a competir, en burradas, en este caso, con vos, eso es una desgracia, para este país, es una desgracia, para los conservadores, la gente conservadora, la gente liberal, eh, para las personas, de derechas de este país, que no puedan verse representados, con nivel, con altura, con capacidad, de ser alternativa de gobierno, en el Partido Popular actual, eso es una desgracia, es una desgracia, si lo comparamos, como te he dicho anteriormente, con la derecha, que tenemos en Alemania, es decir, lo que ha hecho Merkel, diciendo que por aquí no, que eso no lo puede admitir, que hay líneas rojas, de la historia, que no se pueden, que no se pueden permitir, ¿por qué vamos a retroceder ahora, en algunas cuestiones? Cuando hemos avanzado, y se ha demostrado, y se ha respetado, a todo el mundo, y eso es, en lo que estamos, esa es la cuestión, el kit de la cuestión, con respecto, al veto parental, o el criminalizar, el criminalizar, a los menores, a los menores, que huyen de la miseria, y que tenemos que atender, tenemos que estar buscando un culpable, tenemos que echar las culpas, las culpas siempre al gobierno de España, las culpas al emigrante, las culpas a alguien, y nosotros nunca tenemos ningún tipo de responsabilidad, eso es un retroceso, que se ha demostrado a lo largo de la historia, y eso es, lo que voy a combatir, con todas mis fuerzas, en una región, que no se merece, la imagen que está proyectando actualmente, en el resto del país, y en Europa. Le voy a hacer dos preguntas rápidas, porque estamos terminando, y le invito, para cuando usted quiera volver aquí, a esta mesa, dos cosas, una, ¿qué le parece el nuevo delegado del gobierno? ¿Gana o pierde el Partido Socialista? ¿Gana o pierde la región de Murcia, con el nombramiento del nuevo delegado del gobierno? Y la otra, ¿para cuándo va a tener, o va a estar la ejecutiva, que ahora está en funciones, va a ser una candidatura, ya oficializada, o oficial, alguien del Partido Socialista, en Totana? Bien, he tenido el honor, de ser delegado del gobierno, y he tenido el honor, de ser el predecesor, en el cargo, de Francisco Jiménez, un gran compañero, que ha sido secretario general mío, número dos, en la delegación del gobierno, y es un honor también, haber precedido, en ese cargo, a mi compañero, amigo, alcalde, en este caso, como yo, y persona, de la que he aprendido, y seguiré aprendiendo mucho, que es, Pepe Vélez. Es un honor, y es una garantía, para mejorar, y para los intereses, de esta región, tanto, lo que ha realizado Paco Jiménez, como lo que va a realizar, Pepe Vélez. Y en Totana, se está haciendo, un trabajo serio, un trabajo riguroso, por parte de la gestora, por parte de lo que es, el grupo municipal, y los tiempos, y lo que es, la dinámica del partido, de un partido serio, un partido responsable, un partido que volverá, con fuerza, a aspirar, a ganar las elecciones, municipales, en 2000, en 2023, y lo mejor, es que las cosas, se va a hacer, en que vayan, por su plazo, que los liderazgos, se emerjan, de forma natural, y sobre todo, que se trabajen, que sigan trabajando, de forma seria, y rigurosa, en el ayuntamiento, y también, para ir generando, actividades, en torno, a la Casa del Pueblo, en torno, a la agrupación socialista, de Totana. Señor Conés, muchísimas gracias, por estar aquí hoy, y bueno, no le he preguntado, por su visita hoy, a Totana, supongo que tendrás, sus motivos, sus causas, y su justificación, de que haya estado, usted hoy, en Totana, pero bueno, teníamos comprometida, esta entrevista, ya, varios semanas. Pues he aprovechado, he aprovechado, que tenía, como tal, la entrevista, contigo, para hablar, y dirigirme, en este caso, a los vecinos, a los vecinos afectados, por el trazado del AVE, para asumir, y cumplir, los compromisos, que había asumido con ellos, en darles la información, que hay en esta fecha, que será la información, que se trasladará, de manera, oficial, al alcalde, con el que también, he hablado previamente, y le he explicado, y he comentado, la situación, y los trabajos, realizados por mi parte, los compromisos, que habíamos asumido, que él conocía, ha conocido de primera mano, con respecto, a esa situación, y a otras cuestiones, de Totana, que, por el respeto institucional, que me merecen, me merecen todos los alcaldes, de la región, y por supuesto, de un municipio, al que tanto quiero, como es Totana, pues, me debía, y agradecido, de nuevo, estar aquí contigo, Bertón. Bueno, pues, muchísimas gracias, oiga, que no lo vi, por el día de la matanza, eh, ahí estuve el domingo, me cachera mal, el sábado, tuve que ir con mis hijos, a Sevilla, porque están en una agrupación musical, se estrenaron, en la catedral, de la música nazarena, y el domingo, estuve en, en la matanza, pues, es el décimo aniversario, de diez años, vi por allí, algunos vecinos, algunos totaleros, y totaleres, que también tuve la oportunidad, de aprovechar, y, en fin, una fiesta que se consolida. Lo dicho, señor Conesa, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Bertón. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por seguirnos, hasta la próxima, queden con Dios.